Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Biden dice desde Israel que la explosión en un hospital parece haber sido realizada por el otro bando. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente de Estados Unidos llegó a Israel este miércoles para uno de los viajes diplomáticos más complicados de su presidencia. Un viaje extraordinario y de alto riesgo a una región azotada por la violencia, incluida una explosión en un hospital de la ciudad de Gaza que, según dijo, parecía haber sido realizada por el otro bando. El presidente de Estados Unidos no dio más detalles sobre qué evidencia lo llevó a esa conclusión antes de partir hacia Israel. Según un funcionario estadounidense, el gobierno aún no había llegado a una conclusión sobre el origen del ataque con cohetes contra el hospital. Biden había dado instrucciones a su equipo de seguridad nacional para que continuara evaluando la información. Los funcionarios no han dicho si el gobierno ha recopilado alguna información de inteligencia más allá de la información proporcionada por los israelíes. La histórica llegada de Biden a Tel Aviv en tiempos del conflicto este miércoles, el primer viaje a Israel de un presidente de Estados Unidos durante tiempos de conflicto, marcó su muestra pública más contundente de apoyo a Israel desde las arremetidas del 7 de octubre por parte de amas que dejaron 1.400 israelíes y decenas de estadounidenses que han perdido la vida. ¿Qué opina de esta información? Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide quedarse hasta el final de este video porque tenemos más información importante para usted. Son momentos de intensa emoción con los sentimientos al rojo vivo. Son momentos en los que hay que llamar a la voz de la razón para ir más allá de las emociones que los trágicos acontecimientos que venimos viviendo nos producen a todos. Todos hemos condenado el horror indescriptible de los ataques que ha sufrido Israel. De esos ataques contra la población civil que han dejado tantos muertos, afectado a tanta gente indefensa en un momento en el que estaban celebrando la vida y se han encontrado de bruces con la muerte. Repitámoslo una vez más. Y también digamos que Israel tiene, como no, el derecho a defenderse. Lo ha tenido siempre y cualquiera que se viera atacado de esta forma tan brutal tendría el derecho a defenderse. Pero creo que todos estamos unidos en decir que el derecho a la defensa, como todos los derechos, tiene los límites. En este caso son los límites que marcan el derecho internacional y en particular el derecho internacional humanitario. Todo esto es ya obvio y podemos repetirlo, pero repetirlo no nos hará avanzar en la necesaria reflexión que guíe la acción. Sí, condenamos estos terribles ataques terroristas, pero también creo que tenemos que condenar los muertos civiles, las víctimas civiles que se producen en Gaza y que alcanzan ya los 3.000. Porque condenar una tragedia no nos debería impedir condenar a otra. Demostrar nuestra piedad por los muertos víctimas de los ataques terroristas no nos debería y no nos lo hace impedir el demostrar también nuestro sentimiento por otros muertos. En estos momentos trágicos, creo que la Unión Europea debe basar su respuesta en cuatro principios. La firmeza, la humanidad, la coherencia y una actitud política proactiva frente a este conflicto. La firmeza empieza con la clara condenación de Hamas a los que, como ha dicho el ministro, no se le puede identificar con el pueblo de Palestina. Para nosotros, Hamas es una organización terrorista y bien que lo ha demostrado con sus actos los últimos días. Hamas ha estado boicoteando cualquier intento de hacer la paz. Hamas se ha opuesto a las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe que habrían un camino para el acuerdo de paz posible entre Israel y Palestina. Hamas quiere hacer desaparecer Israel. No quiere la paz. Quiere la destrucción. Pero también está haciendo con sus acciones imposible que los palestinos alcancen también una paz justa. Ellos también son víctimas de Hamas. Y por eso no podemos hacerle responsables a todo el pueblo palestino y a todos los habitantes de Gaza de la acción terrorista de Hamas. La firmeza pasa también por pedir la liberación de los rehenes. Y eso enlaza con el segundo línea de acción, que es la humanidad. Ahora, las guerras también tienen sus reglas. Las guerras son atroces y lo que hemos visto, bueno, lo que hemos explicado sin saber todavía a quién atribuir la autoría de la matanza en estos hospitales es otra de las caras horribles de la guerra. Pero las guerras también tienen sus reglas y están acuñadas en el derecho internacional. Y lo hemos dicho en varias ocasiones referidos a otros conflictos. Cortar el agua y los suministros básicos de una población no es compatible con el derecho de la guerra. En este momento no hay ya más agua en Gaza. Ya hay más de 3.000 muertos y una cuarta parte de ellos son niños. No podemos hacer responsables a todos los galleríes de las acciones criminales de Hamas. El tercer principio es la coherencia política. Y en eso creo que podemos decir que todos, todos estamos unidos en lo que acabo de decir. En el rechazo a Hamas y a la petición de que se respete el derecho internacional humanitario por parte de todo el mundo. Y que se acaben los ataques contra los civiles indefensos, estén donde estén. Y tenemos que hacer de manera que la acción de los Estados miembros, de cada uno de ellos, sea compatible con una acción común de la Unión y que a las políticas comunitarias también lo sean. Y eso plantea la cuestión de la ayuda a la autoridad palestina. Y la cuestión de la ayuda humanitaria a las víctimas de Gaza. Y la decisión de la presidenta de la Comisión de incrementar, multiplicar por tres nuestra ayuda humanitaria es una buena muestra de esta coherencia política. Desgraciadamente la ayuda humanitaria tiene que entrar y no puede entrar porque todavía están cerradas todas las vías de acceso. El ministro egipcio de Exteriores pide una y otra vez que cesen los bombardeos contra las infraestructuras que permitirían el paso de esta ayuda humanitaria urgente. Y el cuarto es quizá en este momento aquel sobre el que tenemos que invertir más energía política. Que es una actitud proactiva para resolver este conflicto. Yo estuve en Gaza en los bombardeos del 2008 y desde entonces he presenciado ya cuatro guerras como esta y mucho me temo que si no paramos el ciclo de la violencia se volverá a repetir dentro de unos cuantos años más. Hay que abordar el conflicto entre Israel y Palestina porque la paz entre los países árabes e Israel que es una buena noticia no trae consigo automáticamente la paz entre Israel y Palestina que también hay que conseguir. Como decía un reservista israelí llamado a filas en unas declaraciones de la prensa el ejército más poderoso para defender mi país sería la paz. Y mientras la paz no se consiga no habrá ejército suficientemente poderoso para garantizar la paz de Israel. Pero la paz la paz no vendrá sola la paz no vendrá sola la paz hay que construir Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día